Dios me bendiga hermanos, saludos para todos, quiero invitarles para que este 20 y 21 de diciembre juntos estrenemos el nuevo tema oficial, Seca mis lágrimas, verdad pero está en versión banda así que los invito para que estén pendientes de este nuevo video que se viene, algo bonito con ayuda del señor vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes algo, algo nuevo